Hola, muy buenas noches. Les damos ya la bienvenida a una nueva edición de nuestro informativo Los Palacios Hoy. Hoy estamos a lunes, es 6 de noviembre y comenzamos adelantándoles algunas de las noticias que a continuación nos ocuparán. Titulares y comenzamos. Ayuntamiento y agricultores palaciegos consiguen de Confederación Hidrográfica del Guadalquivir el compromiso firme de que las obras en el Puente de la Puya comenzarán el próximo mes de enero. Inaugurada la exposición La Carretera Nacional Cuarta entre Dos Hermanas y los Palacios, El Paisaje de la Mejorada Baja, del arquitecto Guillermo Carrillo, quien junto al profesor del Aula de la Experiencia, Fernando Béjines, hablaron de esta histórica vía, de sus paisajes y de las haciendas. La quinta edición del Torneo de Pá de Ciudad de los Palacios tendrá lugar del 15 al 19 de noviembre. Jornada agridulce para los equipos locales de fútbol Los Palacios y Atlético Mar y Báñez vencieron. La agrupación deportiva Mosquedo empató y la Leara perdió. Comenzamos ya a desarrollarles estos y otros temas que acaparan la actualidad de hoy lunes. Esta mañana el alcalde de los Palacios y Villafranca, Juan Manuel Valle, junto a una representación de agricultores, han conseguido que Confederación Hidrográfica del Guadalquivir se comprometa un compromiso firme de que las obras tan necesarias y reivindicadas para construir el Puente de la Puya comenzarán el próximo 15 de enero. Juan Manuel Valle, junto a una representación del equipo de gobierno municipal y de agricultores de nuestro pueblo, asistía a una reunión con la directora técnica de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Carmen Nuria Jiménez, para trasladar a esta entidad competente una vez más la urgencia de llevar a cabo la construcción del Puente de la Puya, proyecto cuyo inicio ha sufrido un retraso injustificado ya que estaba previsto que comenzaran las obras antes de que llegaran las lluvias. Al término de la reunión, Valle anunciaba buenas noticias, aunque también indicaba que ha sido tras una dura reivindicación, ya que Confederación Hidrográfica tenía la intención de retrasar las obras hasta octubre de 2018, pero finalmente ha accedido a la petición de esta Comisión Palaciega de acelerar los procedimientos de adjudicación y que los trabajos se inicien a partir del próximo 15 de enero. Hemos mantenido una reunión con la nueva directora técnica de Confederación y nos han dado una muy buena noticia. Hemos tenido que pelearlo duro porque nos daban otro año más de retraso y nos han confirmado que el 15 de enero van a acelerar el procedimiento para que pueda empezar la obra. Eso significa que en la primavera estaría el puente terminado, sería un puente muy similar al que se ha hecho también en el arroyo del Conejo, el conocido como Puente del Pantano, que es una obra con la que hemos quedado muy satisfechos tanto agricultores como ayuntamientos y todos los vecinos que pasan por ahí. Y la verdad que bueno, veníamos con un poco a ver por dónde nos salía la Confederación, han sido accesibles a nuestras pretensiones con respecto al puente de la Pulla y nos vamos satisfechos. No lo han terminado en octubre, lo empezarán en enero, habían cambiado un criterio técnico a la hora de redactarlo o de adjudicar las obras, le hemos pedido que lo acortasen, han aceptado nuestra petición. Valle confirmaba que esta propuesta llegará por escrito y que es el resultado de la lucha conjunta llevada a cabo junto a los agricultores que no han desistido en dicha reivindicación, ya que de ella depende que los productos cultivados en el campo por muchos agricultores lleguen con la calidad que se merecen al mercado. Y bueno, por un ejemplo más de que estamos ahí de manera permanente luchando junto con los agricultores de nuestro pueblo para que se mejoren las infraestructuras que para nosotros son fundamentales. Tenemos pues la mejor huerta de la provincia, de las mejores huertas de toda Andalucía, nuestros productos tienen una gran calidad y tienen que salir de los campos en condiciones y parece que tener buenos puentes y si conseguimos que el 15 de enero, tal como se han comprometido, que nos trasladarán ya por escrito la propuesta y colocarán la valla allí para que lo vean los agricultores que efectivamente se va a iniciar el puente ese día, pues habremos dado un salto de calidad muy considerable. Los propios agricultores se mostraban muy contentos y satisfechos por el compromiso conseguido en Confederación. Yo creo que hemos salido satisfactorios porque es lo que ha dicho ya él, se ha recortado un plazo que era, querían dar un año más para empezar la obra y entonces con la presión de ellos y de nosotros, pues como bien ha dicho Guamonet, el día 15 se han comprometido a que empiece la obra del puente. Yo creo que es una gran alegría y seguramente ya lo que hemos visto hoy con la técnica y llamazares, que seguramente el día 15 de enero las obras van a comenzar, así que lo vamos bastante satisfechos. Por otra parte, la Alcalde ha planteado otras cuestiones a la nueva directora técnica de Confederación, como es la necesidad de arreglar la carretera a los palacios y Villafranca a los chapatales y mejorar el mantenimiento de la que une los palacios con el trobal. Le hemos planteado la necesidad de mejorar el mantenimiento en el trobal, que tiene el firme en mejores condiciones y desde luego que nos arreglen el firme de la carretera que va hacia los chapatales y ahí, bueno, podemos llegar a una especie de acuerdo que se va a crear un grupo de trabajo con diputación, los ayuntamientos, en este caso los palacios de Villafranca, Utrera también que está afectado y posiblemente se amplíe, arde las cabezas para ver cómo le trasladamos a la Diputación Provincial que se haga cargo de esas carreteras porque tienen una justificación lógica y es que no son carreteras para un uso exclusivo de una población, sino que nos unen con otros municipios a través de la marisma y son tránsito de empresas muy importantes que hay en nuestra comarca, en el término nuestro, otros no, pero que tienen cultivo o tierras en cultivo de toda la comarca del Bajo Guadalquivir. Otras cuestiones relacionadas con la mejora de infraestructuras para nuestra agricultura y planteadas en Confederación han sido la mejora de la carretera de la Corchuela, de la que también posee la competencia, y la ampliación del puente de acceso a El Trobal ante el importante tránsito de vehículos que genera la fábrica de la pedanía. Que nos comprometimos cuando visitamos la fábrica de tomates que hay en El Trobal a que le íbamos a trasladar a la Confederación las peticiones que nos hacían llegar los vecinos porque lógicamente una fábrica tan importante con un incremento tan grande de tránsito de camiones afortunadamente pues también implica un mayor peligro a la hora de entrar, de acceder o de salir de El Trobal y bueno, se lo hemos trasladado y la han dejado ahí entre las diferentes propuestas que le hemos planteado todas ellas relacionadas lógicamente con la mejora de la infraestructura para nuestro pueblo como también la carretera de la Corchuela, que es propiedad de Confederación y se le ha hecho llegar que dentro de sus limitaciones presupuestarias pero que la Confederación tiene un presupuesto bastante amplio que mime a los Palacios Villafranca porque tenemos mucho que decir en materia de agricultura y para eso las infraestructuras son fundamentales. Al término de la reunión en Confederación, en el mismo Puente de la Puya los delegados de Urbanismo Manuel Vegines y de Agricultura Jesús Condán mantuvieron un encuentro con agricultores a los que se les comunicó esta buena noticia que era realidad el puente a partir del próximo 15 de enero. Seguimos con más noticias. El aula de la experiencia de nuestra localidad acogió el viernes pasado una clase abierta donde el profesor Fernando Vegines y el arquitecto Guillermo Carrillo hablaron respectivamente sobre la caminería histórica entre Sevilla y Cádiz a través de los Palacios y Villafranca y el paisaje de la Mejorada Baja y de otras haciendas de Olivar próximas a la Nacional Cuarta. El acto concluyó con la inauguración de una muestra sobre dicha carretera, sus paisajes y haciendas del propio Guillermo Carrillo que contó también con pinturas de Ernesto Míes. El profesor del aula de la experiencia Fernando Vegines ofreció una clase a los muchos asistentes entre los que se encontraban también los delegados municipales de Urbanismo Manuel Vegines y de Educación Manuel Carvajal, donde explicó la relación que ha habido a lo largo de la historia de las comunicaciones entre Sevilla y Cádiz y que han pasado por los Palacios y Villafranca. Hace dos mil años la calzada romana atravesaba el entorno de nuestra localidad. En el siglo XVI la cañada real de la Armada sustituyó a la calzada romana como camino principal entre ambas ciudades y posteriormente en el siglo XVIII se construyó la carretera general de Andalucía, la de Carlos III según explicó Fernando Vegines que pasaba por Alcalá de Guadaira y Utrera y continuaba hasta las Torres Alocas. Ya a finales del siglo XIX se construyó una carretera entre Sevilla, los Palacios y la Alcantarilla que a partir del año 1926 se convirtió en la carretera nacional cuarta a su paso por los Palacios y Villafranca. Tras la ponencia del profesor Fernando Vegines llegó el turno del arquitecto Guillermo Carrillo Ayala que habló sobre el paisaje de la Mejorada Baja y de otras haciendas de Olivar próximas a la nacional cuarta. Esta ponencia se centró en la tipología de estas edificaciones tanto desde el punto de vista arquitectónico como de explotación agraria ya que comprende por un lado el caserío y por otro la tierra de la finca ambas cosas componen una hacienda. Según explicó el arquitecto, las haciendas han articulado el territorio y lo han modificado en la zona de la denominada Baja Andalucía y por supuesto también en la zona del Bajo Guadalquivir. Guillermo Carrillo hizo un análisis de las tipologías de las haciendas explicó en qué consisten estos edificios que tienen orígenes romanos en muchos casos e incluso anteriores en otros. Explicó además cómo las haciendas han estado colonizando nuestro territorio. Una hacienda, afirmó, no tiene nada que ver con un cortijo. La hacienda es una explotación de olivar o de viña mientras que un cortijo es siempre una explotación de cereal. La mayoría de arquitecturas que se encuentran en este tramo de la nacional cuarta entre dos hermanas y los palacios son haciendas como la Mejorada Baja y Barburu o Meñaca. Todas ellas forman parte del paisaje de dicho tramo. Tras las ponencias se procedió a la inauguración de la exposición la carretera nacional cuarta entre dos hermanas y los palacios, el paisaje de la Mejorada Baja. Una muestra compuesta por 30 dibujos realizados con rotulador sobre madera por el arquitecto Guillermo Carrillo, a la que se suman cinco pinturas en acrílico sobre lienzo de Ernesto Míes. Dicha exposición, cabe recordar, se estrenó solo con los dibujos en marzo de 2016, coincidiendo con la inauguración del estudio Galería de Arquitectura Arquemí del propio Guillermo Carrillo. Posteriormente, en febrero de este año, se expuso en el Centro Cultural La Almona de dos hermanas, acompañada ya de las pinturas de Ernesto Míes. Y ahora se ha inaugurado en nuestra localidad, con el objetivo de que los vecinos que lo deseen puedan contemplar esta muestra que ofrece dibujos y pinturas sobre los paisajes, campos, cultivos y haciendas del tramo de la nacional cuarta que discurre entre dos hermanas y los palacios. También se muestran imágenes de la propia carretera. Hay tres dibujos por kilómetro, del 557 al 567. Además, cabe destacar que el arquitecto Guillermo Carrillo ha estrenado un dibujo en esta ocasión, centrado precisamente en la Mejorada Baja. La Hermandad del Rocío de los Palacios y Villafranca continúa desarrollando la programación de su Semana Cultural. El viernes tuvo lugar el segundo acto, centrado en la presentación del proyecto Colonias de Verano 2017, bajo el título Las Experiencias de Colaboradores de Medio Ambiente. El ponente fue Miguel Ballesta, agente de Medio Ambiente del Espacio Natural de Doñana. La Semana Cultural que está celebrando la Hermandad del Rocío de los Palacios y Villafranca acogió el viernes una ponencia sobre las colonias de verano 2017, bajo el título Las Experiencias de Colaboradores de Medio Ambiente. El acto, que contó con gran afluencia de público, estuvo presentado por el hermano mayor, Federico Maestre. Las Colonias de Verano es un proyecto puesto en marcha por dicha corporación religiosa en el año 2011, según explicó el ponente Miguel Ballesta, agente de Medio Ambiente del Espacio Natural de Doñana. Fueron los directores de la primera edición de este proyecto, Carmen Gómez y Manuel Ballesta, los que se pusieron en contacto con el propio Miguel para plantearle la posibilidad de organizar una excursión por Doñana durante los días de celebración de dichas colonias. Esta solicitud se presentó a la dirección del Espacio Natural de Doñana, que en todo momento, según Ballesta, se volcó para facilitar todos los medios disponibles a su alcance con el fin de que esta idea llegara a buen puerto. Desde entonces, y ya van siete años seguidos, no ha faltado la visita a Doñana para los chavales participantes. Ballesta recordó que este espacio natural pone a disposición del proyecto a Merceditas, un microbus todoterreno al que acompaña un Land Rover con siete plazas más. Por tanto, se habilitan para la Hermandad Palaciega entre unas 23 y 26 plazas. Además, se les entrega a los monitores dos libros y unos lápices de colores. En ellos se dan las pautas para ser unos buenos guardas juveniles a través de distintas actividades relacionadas con lo que irán conociendo. Miguel Ballesta se centró en las actividades que desarrollan los niños y niñas durante las cinco horas que dura la visita, que cuenta con un trayecto que en muchas partes del recorrido está cerrado al público en general y a las empresas de visitas, por lo que es un auténtico privilegio para los asistentes, aseguró. Dependiendo de las mareas, se comienza por la playa, donde se les habla de cómo las tortugas y cetáceos mueren en muchos casos por motivos relacionados con la contaminación, los enredos, anzuelos, artes de pesca prohibidos, etc. Se les enseña a interpretar huellas y marcas y se les explica cómo y por qué existe agua dulce tan cerca del mar y cómo la sobreexplotación de los acuíferos hace que este agua dulce vaya desapareciendo. Seguidamente, recordó el ponente, pasan por Torre Carbonero para explicarles un poco de cultura e historia de las torres almenaras que se empezaron a construir sobre 1.577 para vigilancia y custodia de la costa. La visita continúa en la desembocadura del río Guadalquivir. Posteriormente, se les habla del modo de vida en este entorno tan hostil, la diferencia entre la forma de vida de la realeza y los terratenientes, como es el Palacio de Marismillas, en el que se quedan los presidentes del Gobierno de España, y las chozas en las que vivían los colonos y trabajadores, pescadores y carboneros, del poblado de La Lancha, donde existe una casa-museo en la que se pueden observar los enseres y utensilios y conocer su sencillo modo de vida. Los participantes también recorren parte del Camino del Rocío de las Hermandades que vienen desde la provincia de Cádiz y se les recuerda lo importante que es dejar los caminos limpios durante la romería. A través del recorrido, recordó Ballesta, los chavales tienen la oportunidad de observar a muchos animales silvestres, como ciervos, gamos, cochinos y diversos pájaros. Tras concluir el acto de las colonias de verano, como es tradicional, la Hermandad del Rocío hizo entrega de los diplomas conmemorativos a los hermanos y hermanas que llevan 25 años en esta corporación religiosa palaciega. Hablamos ahora de cultura porque la compañía Quejarte representó en los Palacios y Villafranca su espectáculo El curso de tu vida, una comedia escrita e interpretada por Bernardo Rivera y dirigida por Pepa Rus. Fue el sábado en el Teatro Municipal Pedro Pérez Fernández que registró una importante entrada de público. La compañía Quejarte surgió con la intención de crear sus propios espectáculos teatrales, algunos de ellos partiendo de la propia escritura, otros desde la improvisación y otros mezclando dichas disciplinas. El sábado pasado la compañía estuvo en los Palacios y Villafranca interpretando su espectáculo El curso de tu vida, una comedia escrita e interpretada por Bernardo Rivera y dirigida por Pepa Rus. El protagonista Rivera da vida a cinco personajes que surgen y coinciden en un curso de cocina crudivegana. El maestro es el espiritual Adrián del Castillo, pero en esta ocasión la clase no va a salir como esperaba. Un conflicto emocional con su pareja actual le impide que la clase transcurra con normalidad. Un caos que aprovechan el resto de personajes para darse a conocer y abrirse a un público reconvertido ya en repentinos alumnos. En el transcurso de la obra los personajes van reflexionando y encontrando un sentido a su existencia. Si en el aula intentan mostrar su cara más amable, en el almacén los protagonistas se liberan de sí mismos para hablar sin tapujos de sus miedos y deseos. Un lugar mágico que se transforma en un discreto confidente. Cuando descubren que su llegada a este espacio va más allá de la coincidencia y se percatan de que están conectados entre ellos, los personajes habrán asimilado que se encuentran en un punto de inflexión y que tienen ante sí el reto de vivir el curso de sus vidas. Tras la pausa publicitaria regresamos con la actualidad deportiva. Las instalaciones del Club Padel por 4 acogerán del 15 al 19 de este mes de noviembre la quinta edición del torneo Ciudad de los Palacios. Amantes de esta disciplina deportiva del pádel, llegados de diversos puntos de Andalucía, disputarán esta competición organizada por el propio Club Palaciego con la colaboración del Ayuntamiento. Durante cuatro días en nuestro municipio se reunirán numerosos aficionados al pádel y lo harán para disputar un torneo que se está convirtiendo ya en una de las citas más importantes de esta disciplina deportiva a nivel provincial. Queda apenas una semana para el inicio de esta Ciudad de los Palacios y el gerente del Club Palaciego trabaja ya de manera intensa para su celebración. Estamos muy ilusionados con este nuevo torneo y esperamos que haya gran aceptación como en las últimas ediciones. Este torneo tiene como finalidad la de permitir que aficionados al pádel puedan practicar este deporte con la motivación extra de la competición. Además, según señala Fran Muñoz, tiene como objetivo para este próximo campeonato el aumento significativo de la participación. Tenemos un objetivo de intentar este año tener la máxima ocupación que se ha tenido que vamos a intentar sobrepasar las 75 parejas, unas 150 personas, ya no solo de nuestro pueblo, sino también de la provincia y de toda Andalucía. Esperemos que tengamos una gran aceptación. Esta quinta edición del torneo tendrá más de 1.200 euros en premio. Las mejores parejas del campeonato recibirán dinero en metálico para cepa del trofeo o material deportivo. Este año, con ayuda, por supuesto, de nuestro ayuntamiento y de empresas colaboradoras de nuestro pueblo, hemos podido poner más de 1.200 euros en premio y creo que es bastante motivación para que la gente se apunte y pueda salir un gran torneo que nos lo merecemos. Para participar en esta competición, las personas interesadas habrán de abonar un total de 18 euros y recibirán una camiseta técnica pádel por cuatro. Las socias del club pagarán solo 15. Las inscripciones podrán hacerse a través del número de teléfono 635-67-4725. Hasta el próximo día 13 de noviembre. El equipo senior del Multisport venció este pasado sábado por 4-0 al San José Fútbol Sala. El partido disputado en el pabellón municipal José Moral tuvo como protagonista a Sergio Bernal, que logró anotar hasta en dos ocasiones. Además de los adultos, este fin de semana jugaron también las categorías inferiores del club palaciego. El Multisport quiso demostrar desde el inicio su dominio sobre el conjunto rival, el San José Fútbol Sala. Así ya en los primeros compases eran claramente superiores. Sin embargo, pasados 10 minutos de la primera mitad, los visitantes trataban de igualar la fuerza y Antequera, que había entrado en el minuto 6 por el lesionado Dani, realizó algunas paradas. No duraría mucho esta fase, pues en el 14, Sergio Bernal lograba hacer el 1-0 para los palaciegos. Apenas un minuto después, de nuevo Sergio Bernal hacía el segundo. De esta manera, los de José Antonio Álvarez se fueron al descanso con 2-0 y con muy buenas sensaciones. Tras la reanudación, el conjunto local mantuvo el control de la primera parte y dispuso de varias ocasiones para cerrar el partido. Ya en el minuto 29 de este segundo tiempo, Panza Goma hacía el 3-0 y encarrilaba el encuentro. Y en el 33, José hacía el definitivo 4-0 que daba los 3 puntos para los palaciegos. Tras esta segunda victoria, el Multisport se sitúa segundo en la clasificación con 16 puntos, los mismos que el líder de la categoría, el Amigos del Deporte, Par Santa Ana. El conjunto de nuestro municipio disputará la siguiente jornada de liga, la octava de esta segunda andaluza, el próximo fin de semana ante el club deportivo Águila de Pedrera. En este encuentro, los palaciegos visitarán un equipo que marcha quintos con 14 puntos y que viene de ganar por 3-7 a las Torres Utreras 0-8. Además de los adultos, este fin de semana también disputaron sus respectivas competiciones en los filiales del Multisport. Una jornada que deja malos resultados para todo su conjunto. Los cadetes cayeron por 6-2 ante el club Fubosala Nazareno, los infantiles hicieron lo propio frente al Pulidos en abril Fubosala por 11-0, el Alevín perdió 3-7 ante el Dragones Atlas y los Benjamines no pudieron con el Fusal Arunzi que venció 2-5 en su visita a los palacios Villafranca. La última jornada de fútbol disputada deja suertes dispares para los equipos palaciegos. Los Palacios Cruz de Fútbol logró vencer en casa al Cerro del Águila. También ganó su encuentro el Atlético Maribáñez, en este caso ante el Palmar. Peor fortuna tuvo la agrupación deportiva Mosqueo que no pudo pasar del empate en el Municipal Marismás ante el Cazalla de la Sierra. Por su parte la aliar a Balompié cayó nuevamente este fin de semana frente al San Juan. Los Palacios Cruz de Fútbol logró este pasado sábado tres valiosos puntos al vencer por 2-1 a uno de los rivales directos en la pelea por el ascenso el Cerro del Águila. Desde el comienzo del encuentro disputado en el San Sebastián se vio el gran nivel de ambos conjuntos. El primer golpe lo dieron los de Raúl Carmona que se adelantaron en el minuto 20 de la primera mitad por mediación de Rafa Barrera. Ya en la segunda parte el propio Rafa Barrera encarriló el partido tras anotar desde los 11 metros en el 76. El jugador palaciego ha marcado ya cuatro tantos esta temporada. A pesar del 2-0 en contra los visitantes no se rindieron y en el 89 hicieron el 2-1. La intensidad y la concentración de los futbolistas de nuestro municipio no permitieron que el rival empatase. De esta manera los Palacios Cruz de Fútbol sumó en esta jornada 10 una victoria vital y se sitúa en sexta posición con 17 puntos. La liada de Lompié volvió a caer por la mínima. A pesar de que los verdiblancos llegan siempre vivos al final de los encuentros no logran sacar resultados positivos en estas primeras jornadas ligueras. En esta ocasión el rival era el de San Juan. El rival de los Palacios hizo el 0-1 de penalti en el 58. Antes los de Manuel García Romero habían podido hacer el 0-1 pero la suerte no está acompañando al equipo en lo que lleva de competición. La fortuna esquiva hasta ahora la juventud de sus futbolistas y dudosas decisiones arbitrales han condenado al equipo en muchos de sus partidos. Por ello no logra salir de la última posición de la tabla. La liada es colista con tres puntos a cinco de la salvación que marca el Villaverde Unión Deportiva. La agrupación deportiva Mosqueo no pudo pasar del empate a uno en su encuentro disputado ayer domingo ante el Cazalla de la Sierra. El rival de los Aurinegros llegaba al Marisma como segundo clasificado y es uno de los rivales a batir esta temporada. Los de José Manuel Galán Velasco plantaron cara desde el inicio del partido. De esta forma en el minuto 30 de la primera mitad los locales se adelantaron tras aprovechar una contra que culminó Caramelo con un buen disparo. Poco duró esta alegría pues apenas seis minutos después los visitantes pusieron el empate en el marcador en un lanzamiento de falta que sorprendió al Mosqueo. Ya en la segunda parte los locales se hicieron con el dominio del balón y pusieron de varias ocasiones claras para lograr la victoria pero no consiguieron materializarla. Al final reparto de puntos que salga poco a los aurinegros según contó el propio entrenador del conjunto Palaciego a Televisión Los Palacios. Poco un sabor agridulce siempre puntuado es bueno lo malo que un partido que se te pone de cara ganando 1-0 en la primera mitad ellos consiguen el empate y la verdad que es un partido muy disputado y nos vamos con un sabor un poco agridulce en casa siempre lo positivo es puntuado aunque el mejor es de tres pero bueno nos quedamos con un puntito y bueno estamos la jornada 10 muchos puntos por delante que jugar muchas finales que jugar nosotros desde que comenzamos son finales tras finales la liga está súper apretada el apuesto de arriba el primero el primero está a tres puntos a dos puntos este equipo estaba a dos puntos la verdad que es más anecdótico donde realmente duele cuando te falten tres, cuatro, cinco o nada y los enfrentamientos directos son los que realmente te da si vas a estar más arriba o más abajo estamos contentos estamos dentro de los cuatro o cinco primero el grupo trabaja bien y la verdad que esto es lo que te hace entrenar cada día cada vez mejor por su parte el Atlético Maribáñez logró una nueva victoria en esta ocasión fuera de casa ante el Parmar Vereda Real los de José Manuel Román Pica encadenan cuatro partidos ganados y un empate en los últimos cinco encuentros de liga en la tarde de ayer domingo consiguieron vencer por 0 a 2 a su rival en esta jornada 7 de Tercera Andaluza el autor del primer tanto fue Capi que adelantó a los visitantes en el 52 poco después en el 62 el equipo del Parmar de Troya se quedó con 10 tras la expulsión de uno de sus futbolistas ya en el 82 Jesús Cordero estableció el definitivo 0-2 que daba tres puntos importantes para los de Maribáñez tras este resultado se sitúan cuartos con 13 puntos a dos del líder el Webar Club de Fútbol hasta aquí llegó la información deportiva local pasamos a la previsión del tiempo para mañana tendremos cielos poco nubosos o despejados temperaturas mínimas en descenso y las máximas con pocos cambios los vientos serán del noroeste flojos en general con la información meteorológica para mañana despedimos esta edición informativa regresamos mañana con más noticias sobre la actualidad de los palacios y Villafranca buenas noches ¡Gracias! 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 ¡Gracias!